El Ascensor del Hotel El Ascensor desde el tercer piso Por suerte se cayó de dos metros de abajo Y de allí no salió casi nada Se cayó todo el vidrio Hay personas heridas que están en el hospital Pero a mí no pasó casi nada, por suerte Bueno, por suerte Paolo Pero ya estás aquí en la Quinta Vergara en este festival ¿Qué significa tanto para ti? Sí, para mí significa muchísimo Y quiero mañana presentarme en el festival Aún con doble ganas Sí, me imagino ¿Qué pasa Paolo? Que cada vez que vienes a Chile parece que hay más fans Hay más revuelos, más gritos ¿Cómo se explica este fenómeno? Es un fenómeno increíble Que me rende muy, 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 muy satisfecho Y espero que la gente disfruten de este momento mañana Y tu carrera está yendo muy bien Porque el fenómeno no solo en Chile Sino que también se ha expandido un poco por Latinoamérica Sí, de verdad El Miniguzzi está haciendo una gira por toda Latinoamérica Esperamos que vaya bien Paolo, ¿y tu sueño es que alguna vez esta fama llegue también a tu Italia natal Y te reconozcan ahí como un gran cantante? Esperamos que sí Ahora la Warner decidirá por esto Bueno Paolo, ¿y qué tenemos preparado para mañana? ¿Cuál va a ser un poco las características del show? Más, será una sorpresa Una sorpresa total por el show Y yo quiero hacer todos felices Bueno, ojalá así sea Ojalá te tranquilices Que no pase nada más Y que mañana sea un gran éxito Gracias Gracias a ustedes Bueno, y aquí me voy a trasladar hasta otra parte Los Camarines Donde hay una persona que hoy día Trató de sacar la cara por el humor chileno Vamos a ver cómo evalúa ¿Cómo evalúa Oscar Ganga lo que fue ese show? No fue lo que yo esperaba ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque me había preparado una rutina Que de hecho nunca perdí el perfil La hice completamente Por si alguien después me dice Oye, ¿qué chiste no contaste? ¿Qué chiste te faltó? La verdad es que no me faltó ninguno Hice los 22 minutos Que quería hacer No hubo una recepción Parece que había un problema Como de que hablaba Y de allá no venía la misma respuesta ¿Se puede atribuir al fenómeno Melón y Melame Y a las comparaciones que se hacen siempre? No quiero pensar eso para nada Porque este es un día distinto Otra jornada Como dicen los futbolistas No se dieron las cosas Pienso que fue un partido difícil Trabajó durante la semana Yo soy un jugador que perdió un partido Pero no perdió la capacidad De seguir jugando al fútbol ¿Tu carrera no se ha afectado por esto? No, pues perdió un partido En el fútbol hoy día Hubo como perdido la selección A veces decimos Que ya costa Que no sale Que como ha desplazado Así a los jugadores Bueno, te vemos con la moral Muy alta de todas maneras Sí, de todas maneras Vamos a seguir jugando Bueno, y que haya triunfo entonces en el futuro Sí, muchas gracias Gracias a ti Oscar Y ahora les quiero presentar A un personaje bastante interesante Que tal vez ustedes lo recuerdan Porque hace tres años Ella fue coanimadora del Festival de Viña Y ahora vuelve como periodista De América Televisión de Lima, Perú Claudia Cisneros ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Juan Pablo Bueno, igual que tú Trabajando arduamente Me imagino que es muy distinta La experiencia de coanimar Y ahora volver como periodista Sí, bueno Aunque la vez pasada También hice algunos reportajes Para el programa en el que trabajaba Pero ahora la carga de trabajo Es un poco mayor Porque también hago reportes diarios Para los noticieros Así que sí, es bastante distinto Claudia, cuéntanos un poco ¿Cuál es el interés que despierta en Perú Y lo que tú estás mostrando Este Festival de Viña? ¿Cómo se ve allá? ¿Cómo se vive el Festival de Viña en Perú? Bueno, igual que acá Tiene muchísima sintonía La gente espera con ansias Las transmisiones Tanto por los artistas Como por los competidores Este año Tenemos una fuerte candidata Creo yo Y por los comentarios Como se está escuchando también Entre las competidores internacionales Y bueno Hay mucha expectativa Además Hemos tenido la suerte De que nuestra coanimadora Sofía Franco También fue elegida reina En el festival Lo cual agradecemos Y bueno La verdad a mí no me sorprendió Mucho en general Porque siempre nos han tratado Muy bien aquí Recuerdo mucho el cariño De la gente Y es el mismo Después de dos o tres años Llego aquí Y es como Como si hubiera pasado el tiempo Se acuerdan mucho de ti Y a Perú le ha ido muy bien este año Muchas gracias Claudia Gracias a ustedes Sigan trabajando Gracias Bueno Y ahora los voy a llevar a un lugar Que me imagino Donde todos les gustaría estar en este momento Ni más ni menos Que el camarín De El Plato Fuerte de esta noche El gran ídolo de la canción mexicana Pedro Fernández Que está en los momentos previos De lo que va a ser su actuación Así que te pido disculpas Pedro Que me meto un poco en tu intimidad ¿Qué se siente? Pareces un boxeador Antes de una pelea Estamos aflojando Todo el cuerpo Para poder bailar Poder cantar Y poder presentar Todo lo que hemos preparado Con tanto cariño Para esa gente hermosa Toda esta gente de aquí de Viña ¿Cómo se viven estos minutos previos? ¿Mucha concentración? ¿Alguna cábala? ¿Alguna superstición? ¿Cómo te preparan? Pues ansiedad sobre todo Ya quisiera que pasara el tiempo Y subirme al escenario Y estar frente a toda esta gente hermosa Gente que te está escuchando en estos momentos Me están escuchando Les mando un beso a todas Ahí voy, ahí voy, ahí voy Un ratito, ahí voy ya Pedro y este es un marco impresionante Para celebrar lo que son tus 20 años de carrera artística Imagínate nada más Qué mejor marco que este Majestuoso escenario de la Quinta Vergara Estoy muy muy contento Ojalá que todo lo que hemos presentado Sea del agrado del público Que eso es lo más importante para mí En tres palabras ¿Cómo va a ser el show? Yo espero que es sensacional Bueno, yo también Estoy seguro que va a ser sensacional Bueno, entonces nos despedimos aquí con Pedro Que va a estar en breves minutos más Sobre el escenario de la Quinta En tres palabras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!